Argentina en La Vuelta Completa. Un espacio para hablar acerca de los derechos que podemos defender desde la organización social y a través de litigios judiciales. Un diálogo con la audiencia para recibir consultas y denuncias. Bueno, está con nosotros Victoria Donda, abogada, diputada del Parla Sur, columnista de La Vuelta Completa. Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, con un día intenso. ¿No te aburriste hoy? No, no me aburrí. Cuando llegó Vicky recién, ¿qué pasa? Estaba como tomada por la pasión. Estamos bien, estamos bien, hay que recuperar la pasión. Exactamente, no perderla por el principio. No, nunca, nunca perderla. Bueno, y tampoco las esperanzas, porque pensaba en esto del anuncio al cierre definitivo del INADI, y la palabra definitivo en política no existe, ¿no? No existe. Bien. Ahí ya voy a recordar a Gramsci cuando dice que la victoria no es eterna, las derrotas tampoco, así que compañeres, la derrota no es eterna, hay que seguir organizándose. Pero por ahora cierran el INADI. Así es. Con toda la tristeza que eso me genera. Digo, por el cierre porque es muy simbólico, pero también porque eso va dando muestras del país que ellos quieren construir. Como si faltaban muestras, son cada vez más concretos en esas muestras, ¿no? Yo quiero decir que el INADI no es que fue la idea revolucionaria del gobierno de Perón, fue una idea de Menem. Menem, en cumplimiento a tratados internacionales, y después del atentado de la AMIA, firma la creación del INADI. El INADI se crea y empezó a generar políticas contra el antisemitismo, contra la discriminación, contra el racismo. Y en esto me gustaría también escuchar las voces de la AMIA, la DAIA, la Embajada de Israel, por ejemplo, porque fue un compromiso muy importante con la Embajada de Israel, a ver si están de acuerdo o no. Están de acuerdo con el cierre del INADI y también con enterrar la posibilidad, por lo menos por ahora, porque nada es eterno en política, de tener políticas contra el antisemitismo, por ejemplo, que era una de las áreas importantes del INADI. ¿Y por qué te parece, Victoria, que Milley ataca al INADI? Fue uno de sus primeros blancos, eligió ir contra el INADI de primera, ni bien asumió la presidencia. Porque el INADI es uno de los símbolos... Digo, uno puede estar de acuerdo o no, y acá quiero separar las gestiones del INADI, que uno puede estar de acuerdo o no con determinada orientación de gestión del INADI como institución. El INADI como institución era símbolo de una sociedad que apuntaba a ser cada vez una sociedad con menos discriminación, menos racismo, menos xenofobia. Ese es el compromiso internacional asumido por Argentina, que además todavía existe, porque esos tratados no se... nada, no se siguen, existen. No caducan, sí. No caducan, existen. Es una palabra internacional a la comunidad internacional que da la Argentina y que debería tener continuidad jurídica. Y este gobierno viene a hacer todo lo contrario, viene a construir una sociedad de desiguales, viene a construir una sociedad desigual, y una sociedad desigual es solo una sociedad violenta. Entonces, no puede haber instituciones que apunten a la no violencia en una sociedad que es desigual y que por lo tanto es violenta y la aceptan. ¿Cómo un tipo que es presidente y que te grita amogólico como insulto va a querer que exista un INADI? O sea, es... Bueno, recién estaba Luis comentando que en realidad lo elimina, pero crea una subsecretaría. Yo lo decía en el sentido que están hablando ustedes ahora, que nada definitivo, porque es una política que ellos tienen que mantener, que es lo que estaba diciendo ella. Claro, es como decir, bueno, y ahora vamos a visitar a los genocidas y a partir de ahora la Argentina va a ser distinta y va a aceptar que los genocidas estén libres en la calle. Y no, fueron a visitarlo simbólicamente, es gravísimo, pero es tan grave que tuvieron que salir a decirse y salir la chica esta de los patitos en la cabeza a decir que no sabía quién era Stis. ¿Por qué? Porque la sociedad eso no... Porque no pueden con eso. Porque eso es parte del sentido común y del sentido comunitario que tenemos como Argentina. Y me parece que eso es uno de estos triunfos que yo decía, bueno, no hay que perder la esperanza, nunca bueno. Claro. Nosotros en eso triunfamos, estos tipos no pueden salir a la calle y los papelitos con los que se llevan, con los que traen, donde pueden redactar a mis tías, donde pueden decir que quieren salir, donde pueden decir lo que quieran, lo pueden decir y se los pueden dar a los que lo escuchan y están de acuerdo con que los genocidas tendrían que estar impunes, pero la mayoría de la sociedad no piensa eso. Bien. Bueno, ya que estamos hablando de este tema, también hubo un hecho muy grave en la provincia de Córdoba. Y bueno, parece, ¿no, Víctor? También que la política está demorando en dar respuestas con respecto al asesinato de... Ayer salió un comunicado del interbloque de senadores de Unión por la Patria. Lo que sí me llama la atención, por lo menos, no he escuchado ningún tipo de respuesta de la política cordobesa. Claro. Yo lo pensaba poner en la columna. Ahora vamos a hablar. Sí. En la gobernación de Ramón Mestre, que era radical, el ministro de Seguridad era Oscar Aguad. Y el jefe del Departamento de Inteligencia de la Policía Cordobesa era el tucán Janicelli, que formó parte de los grupos de torturadores del D2, el famoso D2, y que fue el sector que capturó, o secuestró, torturó y asesinó al padre de... Alvareda. Alvareda. O sea, hasta el 99, estos tipos, como el tucán Janicelli, tenían puestos de conducción en la policía cordobesa. Y era toda la gente de Menéndez, ¿no? Sí, me hace acordar a Patti y a otros tantos, ¿no? Que siguieron teniendo, que tenían poder, pero tiene que ver con el nivel de connivencia, de participación y de autoría que tuvieron en la tortura y el genocidio las policías en muchas de las provincias de nuestro país, sobre todo en una provincia que no es casual, digo, que fue la provincia de Córdoba, con el cordobazo y toda su ebullición, y así terminó la provincia de Córdoba, ¿no? Porque me parece que a veces nosotros nos preguntamos qué pasa en Córdoba, y creo que una de las respuestas es esto, el terror tiene resultados. El terror, el miedo, las políticas de exterminio de los sectores populares, de sectores de la política, luego tienen resultados y se sienten en la política. Y creo que es una de las respuestas, ¿no? Pero me parece también que la política argentina se tiene que hacer eco de lo que pasó en Córdoba. Que es una familia que está sufriendo, que hay que protegerla, que hay que hacer cargo al Estado Nacional de lo que está pasando en Córdoba. Que hay que hacer cargo de la seguridad de los compañeros y compañeras, de las organizaciones y organismos de derechos humanos. Y creo que tenemos que estar más atentos, y la única forma de estar atentos y cuidarnos entre todos y todas, es abrazándonos en estas circunstancias. Cuando pasó lo de la compañera de hijos, Cava. ¿En Rosario? Acá, en Buenos Aires. Ah, no, estaba pensando en otro caso. Cuando pasó lo de Sabrina, que le entraron a la casa, que la abusaron sexualmente, que le dejaron escrito viva la libertad, carajo, en la pared, pocos se hicieron eco, por lo menos no con la vehemencia con la que deberíamos hacerlo. Y que esto pase en vísperas a la marcha de mañana, tampoco me parece casualidad. Porque va a ser contundente la marcha de mañana. Bueno, sí, de hecho, hablábamos ayer de este tema, ¿no? Estuvimos conversando con Cachorro. Con Cachorro de hoy. Y sí, hay mucha expectativa, y esperemos que Patricia Bullrich comprenda que se trata de una manifestación de los trabajadores, de la clase obrera, ¿no? Que es muy simbólica, además de la constitución de esa identidad, la marcha de los 7 de agosto, en torno a la figura de San Cayetano. Pero ella estuvo cortando la calle el otro día ahí en la puerta de la Embajada de Venezuela, así que supongo que no debe estar más de acuerdo con el protocolo, porque lo incumplió ella misma. Ella misma lo incumplió, así que me imagino que el protocolo, no sé, lo derogó, de hecho. Para ella. Para ella. Para ella y para Mondino no vale. Victoria, aprovechamos, no sé si querías agregar algo, porque fui abriendo, 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 y nos fuimos del INADI. Pero bueno, hace muy poquito, hace unas horas nada más, finalmente la ex primera dama, ¿no? Fabiola denunció al expresidente Alberto Fernández. ¿Tenés alguna reflexión al respecto? ¿Algo que quieras decir? Bueno, primero que esto muestra la transversalidad de la violencia. Que lamentablemente es una práctica en sociedades patriarcales que tenemos que seguir combatiendo y desterrar. Que Alberto se tiene que poner a disposición de la justicia. que por lo menos de parte mía Fabiola tiene todo mi apoyo y que espero de todo el movimiento feminista. Porque siempre hay que abrazar a las mujeres en situaciones que son muy graves porque la asimetría de poder existe. Y vaya si existe cuando estamos hablando de alguien que fue presidente. Exacto. Bien, coincido. Coincido y bueno, fuimos un poco por ahí. Y también, bueno, Fabiola fue en su momento blanco de mucho bullying mediático. ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, le hacían... Bueno, las mujeres en general... Mira, hay un estudio del Observatorio Julieta Lantieri que habla sobre la violencia política recibida hacia las mujeres. O sea, que recibimos las mujeres que hacemos política en redes sociales y medios de comunicación. Y es enormemente mayor a la de los hombres. Todas. Y las diversidades. Mujeres y diversidades. Estoy haciendo memoria capaz que me meto la pata. Pero no estuvo, incluso, no hay un proceso que declaró culpable a uno de los bulineros estos profesionales. Sí, el de Nova. Agencia Nova. Agencia Nova por ataques a Fabiola. Sí. Y salió... Al principio del gobierno de Alberto había sido... Sí, no me acuerdo exactamente por qué, pero... Sí, 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 yo sí me acuerdo porque aparte del INADI, una de las funciones del INADI era poder ser auxiliar de justicia y colaborar con la justicia en este tipo de casos y emitimos un dictamen en este caso. Sí, sí, sí. Me parecía, me tenía como un recuerdo. Bueno, lo que hay que decir es que si en algún momento deberías recurrir al INADI y no encontrás... Porque esto también, ahí va a haber una secretaría, pero no están tomando denuncias. Pero la discriminación no es legal en Argentina. O sea, no es que porque el INADI no exista la discriminación es legal. Se puede acudir a la justicia y hay abogados. Nosotros nos ponemos a disposición para poder acompañar también esos reclamos de discriminación, de racismo, que lamentablemente se van a volver cada vez más... Bueno, más visibles. Sí, sí. Me pregunto si es que siempre estaban y bueno, y había un... o siempre estuvo. Discriminación, racismo y el machismo. Siempre está, pero... Pero por eso no, pero era como que estábamos un poco de... La pregunta que había quedado flotando, ¿no? Si puede existir una derecha, una otra derecha que tenga... que no sea racista, que no sea xenófoba. Una otra derecha no, pero la derecha, yo creo que... O sea, es lo que decía ella. O sea, el INADI lo creó Menem y hay una diferencia entre la derecha inteligente y la derecha boba. Esta es una derecha boba. Esta es ultraderecha, ¿no? Pero me parece que el tema de los derechos humanos y de los... y de la discriminación forma parte del consenso de la sociedad, más allá de los partidos políticos. Está muy por encima de los partidos políticos. Aún el tipo que se manda un chiste discriminador, en el fondo sabe que está haciendo daño, que está haciendo mal, ¿no? Aunque sea... Hay una conciencia de que eso está mal. Por eso solo lo dejan para la cancha, van y cantan y se descargan. Claro, bueno, pero... En la cancha saben que están haciéndole daño al que recibe el canto, Pero, perdón, pero pensaba en los 90, ¿no? En el momento en el que se cree el INADI, en el menemismo, bueno, la sociedad era seguramente, Vicky, igual de machista que ahora, igual de xenófoba, igual de discriminadora, pero todo eso estaba... Se veía reflejado en los medios de comunicación con una violencia y con una transparencia enorme, ¿no? Los programas donde se hacía un chiste sexual, se discriminaba a las mujeres, racistas... Racistas... Puesto cabecita negra complica lo tuto. Exacto, bueno, o también a los ignorantes, había personajes, ¿no? Muy famosos. Bueno, Franchela, ahora todos nos sorprendimos con que Franchela venga a Milay, pero Franchela era el que hacía el sketch este de la nena. Exacto, con Julieta Prandi. Era Julieta Prandi, ¿no? Sí. Bueno, pienso en esa foto, ¿no? Y pienso en cómo el progresismo, el movimiento nacional y popular, bueno, fueron construyendo una, otra agenda, otra, otra narrativa, otro relato, otros modos, y todo eso siguió, ¿no? Como silente, como... Y que ahora, ¿no? Es como si abrieron una puerta, Milay abrió una puerta y sale toda la monstruosidad y todo eso que estaba reprimido, ¿no? Sí. Hasta Yushito González salió, volvieron los 90 con todo. No, 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 no hay, eso habría preguntándote, no hay, no hay, no es el fin del INADI, ¿no? O no es, esperemos que no sea el fin de, sí, de la racionalidad, porque también se ve la violencia en las calles, se ven las contestaciones, los exabruptos en las calles, volvió todo una, o está volviendo, ¿no? Un nivel de agresión interpersonal que me parece que estaba... Empezamos el año con un lesbicidio en barracas, digo, sí, es que los discursos de odio tienen luego un reflejo en las conductas sociales, no es que quedan solamente en los discursos, empezó antes igual, mi ley es un resultado de los discursos de odio, este, esta cosa subterránea que si querés estaba como reservada a la cloaca, a algo que no, no lo veíamos, no lo estábamos viendo, pero que estaba en algún lado de la sociedad, surge, y surge con mucha fuerza porque hay crisis económica, social y política, esta crisis tiene que darle paso a algo que yo espero que sea algo luminoso y que nos dé lugar a todos y todas para poder vivir en paz, pero cuando Cristina, el fin de semana en México, el sábado, hablaba de la utopía de la paz, yo creo que es algo que nosotros tenemos, nosotros y nosotras, tenemos que salir a militar, la utopía de la paz, esta no es una sociedad con paz, y en esto coincido con Luis, hay una parte de la derecha inteligente, que dice, bueno, nadie puede vivir así, entonces te crean el INADI, y que hacen, y crean políticas para que más o menos todo esto lo puedas contener, tienen un límite, ¿cuál es el límite? que la discriminación no es de minorías, es de mayorías, el sector más discriminado en Argentina son los pobres racializados, y son la mayoría, entonces ese es el límite que tienen, que vos podés tener un INADI hecho para minorías, pero cuando vos te das cuenta que son las mayorías, vienen los sectores populares a tratar de hacer gobiernos mejores, el problema y el límite que tuvimos es que no pudimos hacer un gobierno mejor con Alberto, y bueno, hoy la prueba está en la denuncia también ese es Fabiola. Bien. Igual, una cosa que me interesó que dijiste que es la transversalidad de la violencia, sí, pero sobre todo del tema del feminista con la mujer, porque la discriminación y más como que están más incorporadas, yo en eso creo que sí, que son sociedades patriarcales y que esa idea o ese concepto no está tan incorporado al discurso nacional y popular tampoco, que es un discurso que se va incorporando lentamente y que hay, como decís, una transversalidad en el tema de la violencia con la mujer y que ese es un tema que hay que encarar independientemente de los partidos políticos y de las corrientes políticas. ¿Sabes por qué, Luis? Porque en definitiva nadie, 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 en ningún momento la historia regala sus privilegios graciosamente y no nos van a venir a decir a las mujeres pasen por acá, les reservamos un lugar de igualdad. En el feminismo lo que queremos es igualdad, una sociedad donde podamos ser iguales, reconociendo las diferencias que tenemos y el problema también en el campo nacional y popular y esto hay que hacerse cargo de la política, pero es debate para otro programa es cómo hacemos para que los compañeros puedan entender que cuando hablamos de políticas de igualdad también estamos hablando de las mujeres. Quiero hacer una diferenciación solamente que en este caso el campo nacional y popular se hace cargo del problema en cambio la derecha lo ignora. No, no, la derecha lo niega y dice que estamos muy bien donde estamos y te ponen una mujer en culo como te la ponían a Fátima Flores a los chupones con el que era presidente o ahora te la traen a Yuyito González que lo dije como un chiste pero en serio que la traen trayendo ellos ese es el tipo de mujeres que ellos quieren esa mujer ornamento nosotros nos hacemos cargo nos hacemos cargo con las deudas que tenemos porque lo estamos diciendo el día que la ex primera dama denuncia a quien hasta hace poco era el presidente del PJ bien Vicky buenísimo gracias a ver siempre se termina esto con un mismo ejemplo que creo que es el más duro de todos que es el intento de asesinato a Cristina Kirchner totalmente así es bien y pensemos también en Alberto ya que estamos y cada que vamos a irnos a la media vuelta agregamos algo más no y también no cuál fue la reacción de Alberto Fernández no en el momento del atentado pero para pensar para bueno muestra que la resistencia de la que una mujer lo dirija en política lo ha dado ya no así es vamos vale cuatro minutos pasaron de las siete de la tarde diecisiete grados tres décimas vamos con ustedes a dar la media vuelta ¿sabes qué le falta a tu carpeta de favoritos? am530 somos radio el nuevo portal de am530 con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina noticias información exclusiva análisis de lo que pasa aquí y en el mundo grandes momentos de la radio entra a am530 somos radio punto com una isla en el mundo